No te digo la N-Word porque el día que el doctor me dé literalmente ya fecha de caducidad, voy a entrar nomás a decir la N-Word en todos los discos. ¡Ja, ja, la verga! Pero ¿por qué quieres? Pero voy a hundir a todos, cabrón, pero voy a hundir a todos. O sea, sí sé cómo lo diría, pero no sé cómo lo haría. Porque, por ejemplo, si voy con los españoles, pues se va a hacer una noticia y luego ya después van a cerrar los canales de Discord y me van a echar para que no lo hagan con los latinos después, ¿sabes? Ya. Tendría que hacer un evento, literalmente. Voy a hacer un evento. Sí, de que en la reunión te típica. Sí, ajá, un evento en Minecraft y que le voy a decir a quien lo programe que ponga en un audio que repita la N-Word así en bucle. ¡A la verga! Y me voy. Y así me muero, pero... En el trailer de los Squidcraft 3, güey. ¡Oh, sí, que todos reaccionen! Sí, sí, sí. O en los S-Land también. En vivo, ajá. ¡Oh, estaría bien, verga! ¡Ahora me van a manchar! ¡A la verga! Es que con solo poner el GTA de categoría, ya te lo marcas como para adultos. Si ponen de categoría GTA, pone... Este videojuego ha sido clasificado para adultos y podría no ser adecuado para algunos espectadores. ¡Oh, la verga! ¿Qué pedo con eso? Escúchalo. Ah, ¿de verdad? Sí, sí, sí. O sea, a partir de ahora, dependiendo de los juegos que tengas en tu categoría, así va a ser como tu categoría de stream también. Si pones el pinche Hello Kitty, pues tu stream va a parecer que es para toda la familia. Pero si pones algo como el GTA, le va a pasar una marca que es contenido más 18 y que... ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? No, que aquí en mi barrio últimamente pasan carros a mil preguntas por hora, cabrón. ¿Cómo? No sé, está bien pasado de verga. Y ahora bien puede, preguntas, hijo. Preguntas. El puto salvadoreño corriendo a mi puto sudaca pendejo. ¿Cómo es? ¿Bro? ¿Bro? ¿Qué le pasaba? No, esa palabra, no. No, no. Pero se la estoy diciendo a un amigo. No, no, no. Yo, what? Oh, shit. S.B. ¿Qué tiene? ¡Oh, shit! ¡Él me dice metichango! ¡Oh, shit! Híjole. El de Don Kik, por si acaso. Oh, shit. Kik.com barra el de... Es que a mí ya me está valiendo verga. Ya quiero que me banen a la verga. Oh, shit. Ya ves, hermano. Yo fiché con Kik por mil dólares. ¡Su puta madre, cabrón! Se está pasando de verga, amigo. Yo fiché con Kik.com. ¡Ah, la verga! No, pero es que eso es importante. Escucha, fiché con Kik por mil dólares durante dos años. Ok. Está bien, ¿no? Es un buen deal. Sí. Pues felicidades a cada quien. Y ya con eso, pues ya vivo. Comanche deja de monetizar por los anuncios al streamer GTA según Twitch. ¿En serio? Yes, yes. Como, dejará de monetizar por anuncios al streamer GTA según Twitch. Como, o sea, que si jugamos GTA no vamos a monetizar o como. Ajá. ¿Wow, neta? Sí, ahorita. ¿Is that true? Ahorita según la categoría que pongas, te pone... Pues póngale que estamos en Minecraft o en el streamer. Son las normas que está diciendo Polo ahorita. O sea, que si jugamos GTA no vamos a poder monetizar nuestro directo. O sea, no hay anuncios. Se están pasando de verga, ¿no? Se están pasando de verga ahora. Oye, oye, oye. Oye, esa es una pendejada, ¿eh? Sí, se están pasando de verga. Pero si es el GTA, hermano. ¡Ah! Me voy a ir a puto Kik entonces. Chinguen a su madre. O sea, que yo ahorita por tener el GTA no estoy ganando ni un centavo de anuncios. Correcto. Ni GTA, ni Rust, ni nada de esos juegos. O el Ola. Qué mamada. O sea, de verdad. ¡A la verga! Eso es una pendejada, ¿eh? No, no se puede. Con razón me pone... Es cierto. Con razón me pone una advertencia a María. O sea, que la plataforma de videojuegos... Ahora me va a restringir qué videojuegos puedo jugar. Básicamente. Sí, güey. Es una pendejada de mierda. La plataforma que se concebió para jugar videojuegos... Sí, mira. Dice... Este videojuego ha sido clasificado para adultos. Y no podrá ser adecuado para algunos espectadores y anunciantes. ¡No mames, cabrón! ¿Es neta esto? Yo, this shit for real, bro. Yo, Cominch. ¿Quién es el rato? ¿Qué quieren que haga puto Just Chatting esto? ¿Entonces me pongo a reaccionar a Rosa de Guadalupe y ya está? ¿Van a dar puto dinero o qué? La chingera su madre, ¿en serio? O sea, pero te das cuenta que aquí... O sea, al hacer eso... No solamente estás diciendo a la verga los videojuegos... Sí, claro. ...sino que estás diciendo a la verga el contenido con el que empezamos. Pues sí, empezamos... La plataforma se consiguió para jugar videojuegos. Lo siento, pero pues yo no tengo un puto equipo de la Kings League, hermano. No puedo ponerme a reaccionar a partidos. Mi única fuente de lana es seguir jugando videojuegos y ya está. Y pues no voy a jugar Minecraft toda mi puta vida, ¿sabes? Un día me quiero poner un Demon's Soul. Otro día un... yo qué sé. O sea, pero me están diciendo que si los juegos rateados más 18... Según la clasificación del juego, no serán anunciados. Pues sí, Comanche. Eso dice ahí. Quieren atraer nuevas marcas. Demon's Souls también, sí, porque pues es un juego más 18. O sea, lo veo... lo veo con sentido si la mayoría del contenido de Twitch no fuera para adultos, ¿sabes? Pero es que la mayoría del contenido de Twitch que funciona es jugar juegos como Diablo, como Warzone, como GTA. Sí, ¿eh? ¿Sabes? Entonces el 90% del público está en estas categorías. Entonces, ¿por qué chingados quieres correr el 90% de tu público? Warzone es más 18. Puta mierda, ¿eh? No, pero creo que es PEGI 13, ¿no? Pero si meten todo... ¿Cuál, cuál, cuál? O sea, pero... Ni Fortnite y Lord sí se pueden, dicen. Eso te voy a decir, o sea, los shooters como tal no creo que sean baneados. No, sí. Estoy seguro que Warzone en algún momento. Pues si YouTube ya lo hace. ¿Sabes? Con los shooters YouTube ya hace esa mierda. Diablo se cegó y los Call of Duty etc. fuera. Es una pendejada. Es una pendejada, de verdad. No, sí lo están pasando de verga. Oye, ¿pero sabes qué es lo que me da rabia? Es como que ven que tienen a la puta competencia ahí y en lugar de hacer lo mejor deciden hacerlo mal. Pero es que no es competencia. Es que es lo que ustedes no entienden. Por si está cabrón ver diablo. No es competencia. O sea, de verdad. A ellos les vale verga aquí, güey. Finché la revista de por si está cabrón ver diablo. Pues imagínate ahora que ya... Imagínate los pocos... Ajá, imagínate los pocos que sí les va bien con diablo, güey. Sí, sí. ¡No mames! No, sí se pasaron de verga. No, pues a jugar Peppa Pig en Xbox. No, gente. Ah, pues ya. Ya, viejo. Se viene directo de... Voy a tener que jugar FIFA, valió verga. Yo puro TFT, cabrón. Lo mucho que detesto se juego ahorita. Rebón hoy flipó con todos los juegos que Paul decía que no se podían jugar. A la verga. O sea, es que sí se puede jugar. No te van a pagar. Sí, pues no te van a pagar. Pero pues el peor es eso. Nosotros de esto vivimos, cabrón. ¿Sabes? O sea... No mames, oye, qué horrible, ¿eh? Ah, qué puta mierda, ¿eh? Literal. Es que ya tener que pensarte qué vas a jugar y qué no. Eso ya es una limitante muy culera. Ya sé. En un verga ganas de jugar Diablo. Dejo. Güey, yo sí lo estoy jugando. No, sí, pero... Ah, pues sin modo, gente. Yo iba a cambiar de juego ya, ¿eh? Pero ni modo vamos a seguir con el Zelda. Al paro es el único que me va a dar dinero. Claro, o sea, no, no. Yo lo sé, o sea, sí se pueden jugar. Pero ¿sabes qué es lo culero que tú dices? Bueno, pues, ok. Se pueden jugar, no voy a ganar de anuncios, pero voy a ganar de subs. Es que la gente se suscribe para no tener anuncios, ¿sabes? Entonces, es como que ahora ni la gente se va a suscribir, ni vamos a ganar de anuncios. Pero, ¿sí hay anuncios pero menos o de cero anuncios? O sea, no, no, no. Cero, yo creo que cero. No vas a poder ganar de eso. Un perro. Increíble. ¿Te imaginas ocho horas jugando al GTA y no ganar ni un puto centavo, cabrón? Ay, imagínate a los que se dedican a eso. Oh, mames. O que son full warzone, güey. Y que les llegan a mover los anuncios ahí. Sí, güey. No, mames, iba a estar culero. Nadie está diciendo que no va a haber anuncios, chat. Son limitados. O sea, es como cuando YouTube te pone la... Esta de... La amarilla. El amarillo, ajá. Pero pues ya es una mierda también. Y aparte de eso, pues, es como que... No, para que se hagan una idea cuando... O sea, para nosotros cuando un video está en amarillo es un video muerto. O sea, es un video que va a generar el 10% de lo que generaría normalmente. Y ganarías 100 dólares, vas a ganar 10. Exacto. Y ahora en Twitch, imagínense eso. A la perro. Sí, sí, sí. Sí, es una muy, pero muy mala jugada, eh, gente. Qué mierda, ¿no? Literal hasta pareciera, ¿no? Que... A ver, váyanse aquí, a ver. Como que nos están orillando, hijos de su puta madre. Sí, ya parece que literalmente quieren que nos vayamos a la verga. Por eso mejor ahora. Compren Turbo o compren Subchat y ya. Sí. Sí quieren apoyar porque de otra forma no hay. Puché. Para los que no sepan qué es Turbo, básicamente es una suscripción a Twitch. No a un creador de contenido. No te da los emos de ningún canal ni nada, pero te quita los anuncios. Te quita los anuncios. Así es. Y a los streamers que más veas, es a los que más les toca el beneficio de eso. Entonces, por ejemplo, digamos que solamente me ves a mí, pues a mí me va a dar todo el dinero de tu Turbo. Así es. Y en la otra me está baratín, baratón. En México está baratísimo. Así es. En Estados Unidos cuesta como 12 dólares, pero en México cuesta como 5. Pero pues no vas a ver anuncios en ningún canal, ¿eh? Ninguno. Sí, la neta sí está bien, perro el Turbo. Sí, sí, está bien. Pero bueno, lo bueno que hoy es lunes de Beats, ¿no, mi chat? A poco sí. Es como un adblock, sí, pero es como un adblock, pero nos apoyas, nos ayudas. Es como un adblock, dijo ese cabrón, ¿no? Pues es una descripción y ya. Buena pro. Mi agencia ya tuvo una primera reunión con Kiki. Pero la verdad me ofrecían muy poco. Me ofrecían 10 dólares la hora, 100 dólares al mes. Ay, yo pensaba que lo mío era poco, cabrón. Básicamente mil dólares al mes por 100 horas. La acción a la verga. Es una pendejada, gente, porque pues yo solo gano en Twitch. Es que no quieren invertir en Atam. O sea, es lo que yo estaba hablando con el compa que también trabaja ahí de aquí. Y les dije, se me hace una mamada que no quieren invertir en el Atam o en España. Sí. Porque lo que están dando es una mierda. O sea, según yo, también a los españoles también nos han mandado a la verga con sus propuestas. Sí, no, no, sí, sí, también, también. A mí me ofrecieron lo mismo de que por hora, pero 100 dólares la hora. Dije, güey, pues, ¿por qué voy a ganar menos que en Twitch, cabrón? Vete a la verga. Sí. Básicamente eran 10 mil dólares, ¿no? Sí, ¿no? 10 mil al mes. Sí, sí, básicamente. Bueno, o sea, de... Ah, ¿qué? Sí, a mí me ofrecieron 10 dólares la hora por 100 el mes, mil dólares, mil dólares al mes. No vale la pena porque pues ya es lo que gano en Twitch, ¿sabes? Ah, sí, para eso mejor acabo la universidad con manche o qué. Sí, pues sí, no vale la puta pena. Es que también muchos hispanos están tontos y están yendo para allá sin contrato ni nada. Y eso arruina la posibilidad de tener contratos porque dicen que, bueno, pues igual van a venir solos. ¿Para qué los contratamos? Es correcto. O los que se van con contratos todos mierdas, pues también lo arruinan. Igual es como los pendejos que aceptan campañas por 500 dólares cuando la campaña vale 5 mil, cabrón. Tu puta madre. Tu puta madre. Di nombre, di nombre ya, cabrón. Di nombre ya. Ya, guíes. Quémalos, guíes. Pues es cierto, o sea, básicamente vende su trabajo más barato de lo que vale. Pero pues mientras el beneficio propio. Sí. Ya ves. Cómo es, hermano, la poca solidaridad con tus compañeros. Sí, no es tanto solidaridad, espérate que es porque al final el día quieras o no te afecta también a ti, ¿sabes? Si te esperas un ratito y consigues algo bien o conseguimos todos algo bien, pues a todos nos va a ir bien. Sí. Pero por la puta prisa de, ah, ya me voy porque ya. Por 500 dólares, lo que mal barata en el mercado. Claro, allá en El Salvador, por eso ahorita el mercado es una mierda. Sí, por eso. En El Salvador no salen campañas chidas porque le dan 100 dólares al creador y no mames, cabrón. Y ya los agarra, hijo de su puta madre. ¿Qué mierda vas a decir, Larry? ¿Qué mierda vas a decir? No, 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 te está pasando de verga, pinche Larry. Te voy a matar, te voy a matar, ¿eh? Ey, no amenaces, no amenaces de muerte, por favor.